Hola aficiados de las Chivas. Carlos Vela, contrato millonario que temblar el fútbol. Traigo todos los detalles de esta gran noticia primero. Asegúrate de estar suscrito al canal para seguir recibiendo todas estas actualizaciones de las Chivas. Vamos a lo que realmente importa, ahora chicos, prepárense para lo que les va a llegar al plato. La bomba que van a soltar pondrá a México de pie y en lo que será a todos los fanáticos. Chivas está a punto de soltar la sopa de una noticia que va a ser puro fuego, y es que Carlos Vela, esa estrella que está despuntando en Los Ángeles FC, está a punto de regresar a su casa y la fiesta va a ser sostenido de poca madre, Carlos Alberto Vela Garrido. Nacido el 1 de marzo de 1989, es un auténtico crack del fútbol mexicano, un auténtico mago con un balón en la cancha que dejó a su equipo tanto en Guadalajara como en Europa, ganando al Arsenal y a la Real Sociedad. Ahora es el momento de regresar y, créeme, eso es algo que no querrás perderte, vamos, nuestro jefe Paunovic dice que es bueno. Todo punta a que nuestras ilusiones se harán realidad en 1 de 3. Vela ha vuelto y juro que este cambio le valdrá a cada persona verlo nuevamente defendiendo los colores de Chivas. El estadio se va a convertir en el escenario de una fiesta inolvidable y, sin duda, no querrás alejarte de él. Dale, compás, y fans, ¿creéis que Carlos Vela es una buena contratación? ¿Sí o no? Deja tu opinión abajo en los comentarios y hablemos de este tema. Porque es muy importante para Chivas. No olvides suscribirte al canal para seguir recibiendo las últimas novedades de Chivas. Dame me gusta al vídeo para fortalecer el canal.